El ministro se reunió con el sheriff de Suffolk y el jefe de la policía de Long Island para mostrarles cómo se capturan pandilleros en El Salvador, con el plan control territorial y el régimen de excepción. En Long Island operan diferentes pandillas. Una de las más grandes es la MS. El jefe de policía dijo que de nada le servía atrapar asesinos y violadores, si el sistema judicial los favorecía para que salieran de la cárcel en poco tiempo. El ministro Villatoro explicó entonces las reformas que el gobierno propuso y la asamblea aprobó, para que los tres órganos del estado trabajen de forma articulada en la guerra contra las pandillas. El éxito sin precedentes en seguridad hace que El Salvador ahora sea un referente internacional en el combate al terrorismo. El Salvador vuelve a ser ejemplo de cómo salvar vidas, ahora en el combate contra el crimen. El ministro Villatoro fue invitado a New York para exponer las estrategias de seguridad del presidente Bukele en la guerra contra las pandillas. Ahora estamos viendo acá este video de cómo fueron invitados el ministro Villatoro a Long Island para compartir todo lo que el país está haciendo y cómo él explica de cómo los tres órganos del estado se han puesto de acuerdo. En esto El Salvador está siendo un ejemplo para el mundo. En esto, déjenme decirles que estamos a la cabeza de cómo combatir el crimen a nivel mundial. Es increíble, es para que nos sintamos orgullosos, es para que sigamos apoyando este proyecto, que a la larga los que mejores vamos a salir beneficiados, vamos a ser todos los salvadoreños. Los que estamos en Estados Unidos y la familia que está en El Salvador. Sigamos adelante apoyando este proyecto, porque esto no se trata de política. Esto se trata de un proyecto que va a sacar adelante a nuestro país. Esto se trata de un proyecto que nos va a poner a la altura de los países del primer mundo, de los países más desarrollados en el mundo entero. Así es que gracias por estar aquí. Y esto es 503 TV News. Desde acá estamos compartiendo todo lo hermoso que se está haciendo en El Salvador. Gracias por estar acá. Comparte. Ayúdanos a llegar a más personas. Adiós.